¡Listos! 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 Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Voy a pedir que todo te di Y no a los que no me nombran Simplemente así lo sentí Y no me nombran Me sorprendió Lo herido Deblan y negro soltando el corazón Y no me nombran Eso que no es más Si no me hiciste el amor Yo tampoco lo esperaba Lo herido Deblan y negro soltando el corazón Y no me nombran Y no me nombran Antes que te ame más Quiero contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Y escucha por favor Voy a pedir que todo te di Y no a los que no me nombran Tengo que decir que eres el amor de mi vida Eso que no me nombran Y no a los que no me nombran Y no a los que no me nombran